Música Música Si tú me vieras un beso, sería un correscundido, o arriscar y se haya de amor Música 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 ¡Vamos! 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 Hola a todos ustedes mis amigos de los temas bonitos, de las tradiciones, arriba San José de Vasco, sí señor. La Rosita del Ligo, también mi amigo, les mandamos y complacemos, para hacer una pequeña tanda, ese no vale. La Rosita del Ligo, mi amigo, les mandamos y complacemos, para hacer una pequeña tanda, ese no vale. La Rosita del Ligo, mi amigo, les mandamos y complacemos, para hacer una pequeña tanda, ese no vale.